Hay elecciones en varios de nuestros municipios, pero la pasión de las diferentes campañas y la escasa asistencia a las urnas matizan las elecciones aconsejales en la ciudad de Jallalía, donde unos candidatos cantan, otros recitan. Así es, Olán Cenogueras estuvo visitando y la ciudad tiene las incidencias. Y ahí está una escoba por ahí. En medio de un fuerte sol y elevadas temperaturas atípicas en noviembre, la jornada electoral en Jallalía marchaba a ritmo lento con una baja asistencia de votantes a los precintos electorales de la ciudad. Me gusta mejor entrar aquí a las votaciones que sean así. ¿Se vive más? Claro que sí, ausente no porque depositen el correo, pero no es más, ¿verdad? En el precinto electoral de la biblioteca John F. Kennedy, en 190 West y la calle 49, un puñado de voluntarios y simpatizantes de los diferentes candidatos enviaban mensajes de campaña a los pocos electores que llegaban al edificio público. A las 4 de la tarde habían votado solo unos 80 electores. La tendencia de asistencia a las urnas era de un 5 al 6 por ciento. Bueno, yo creo que hasta este momento lo que va a determinar esta elección no van a ser las elecciones de hoy, sino van a ser las boletas ausentes. Creo que han recibido alrededor de unas 5 mil boletas ausentes. La votación es bien, bien pobre. Esta es una elección o lance que no está estimulada por una alcaldía. La contienda electoral en Jallalía se concentra en las batallas de dos concejales que buscan la reelección frente a tres candidatos opositores que consideran que la indignación vecinal prevalecerá en las urnas. Hay que terminar con una dictadura que tenemos en los consejos. Tienen que poder los ciudadanos elegir qué se hace y qué no se hace. Se privatizó la basura y no se le pidió permiso al pueblo. Eso tenía que haber ido a votación. Los crímenes están que hacen hola y me gustaría también luchar. Tengo una plataforma política que va a ayudar a la ciudad. Vivian Casals Muñoz y José Caragol integran el bloque del alcalde Carlos Hernández, que esperan vencer a sus contendientes en primera vuelta. Uno repite hasta la comida cuando le cae mal y a mí la elección me cae muy bien. La política también y la única queja que tengo es de que no haya más elecciones para poder decidir desde la Casa Blanca para acá lo que es bueno para el país. Se espera que antes de las 7 de la noche, la hora del cierre de los recintos, muchos de los votantes se acerquen a estos colegios electorales a ejercer su derecho al voto. Hola, Ancenogueras, América Noticias.